Música ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos en Anthony TV Show, tenemos una figura de aquí, de Santiago, de Cienfuegos, ya ustedes saben mi gente, el componente de la casa, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es, hermanito mío? Todo frío. Todo frío, gracias a Dios mío. Esta es la segunda entrevista que te vamos a... La segunda y van a ver más, van a ver más siempre, siempre, tú sabes que lo ves que es una gente que le abrió la puerta a uno bacano y era humilde. Tiene un corazón bacano, eso es lo que es bacano. Bueno, el componente, componente, ¿cómo es que surge el tema tuyo, estamos aquí primeramente? ¿Qué es lo que es? El tema estamos aquí, hermanito, eso fue un regalo de papá Dios, en realidad. No le puedo mentir, eso fue papá Dios que me lo puso ahí, yo, hermanito, estaba en mi casa, tú sabes, que uno se acuerda tarde, baila aún, y yo me pongo a escuchar pita, escuché un tema en inglés, me gustó, dije, coño, eso está heavy para darle, agarré y le di, en menos de media hora, dice yo, es este menterito. ¿Y cómo tú te sientes, componente, saber que ese video tiene 100k? Ay, muchachos, yo en realidad, loco, yo ni me lo creo, pa, vamos a decirte, yo no me lo creo, yo lo primero, yo la creo, y eso está cogiendo tanto, porque yo no, en realidad lo que yo calcule, yo no lo calcule tanto, tú sabes, lo calcule que va a coger, es muy bacano, pero en realidad, si ha ido lejísimo el tema, y yo estoy contentísimo, loco, en realidad, y lo doy pila de gracias a todos, y que me apoyan, que ponen ese tema, y lo escuchan, que me han mandado, es pila de gente, desde que tiré el tema, tú ves lo estado de Instagram en el puntico, es que es pila de gente compartiéndolo, y ya tú sabes, gracias a papá Dios que saben, está prendida, y vamos a seguir tirando baila bacana. Entonces, tú pensabas que el tema no iba a correr como tan lejos, así, a 100k? No, estaba demasiado preparado para lo que yo pensé, tú no entendes, yo calcule, yo dije, no, eso, iba a coger sus 30, 40, 50, tal vez, además, tú sabes, uno calculando, pero la bendición de uno está ahí, tú sabes, eso es la gloria del papá Dios, pero por eso que yo digo que eso fue el papá Dios que me lo regaló. Entonces, la persona, ¿cuáles son las personas que apostaron al componente? Las personas que apostaron al componente, por ejemplo, las personas que me han hecho en un estudio, tú sabes, la mayoría de las manadas están apoyándome en el cerro, la mayoría de los semificales, el fenómeno, los amigos con la fila, el municipio y la gente del barrio, pero el que mamá, pues ya verá, que estábamos ahí siempre, yo y J.J., que estábamos ahí. ¿Estás de aquel lado? Pues yo veo que tú dices J.J., no es Brooklyn, es el chamaquito que tú lo mientes. Exacto, siempre. Ey, ey, pues el chamaquito tiene su mente de todo. Entonces, ¿tú has dudado algún día? Sabes que a veces, se ocurre una cosa, como que uno duda del talento que uno tiene, ¿tú has dudado desde ese talento? No, claro, claro, no, o sea, you die de, you die no, sino porque a veces uno se trancea, ¿tú me entiendes? En momentos baile, a veces la musa se le va, se le dificulta escribir una bailita y cosas así, te pones chochao, dura un par de días sin escribir, ¿tú me entiendes? Pero después de eso vuelve, me hace un par de diciendo, papá, yo siempre mando a la musa de nuevo, aunque se vaya un par de días, hay uno que es desunicado, pero uno vuelve y se encuentra. Pero al componente le han cerrado un par de puertas, si a ti se cierran un par de puertas, a veces usted, cuando uno le cierran puertas, uno como que se desanima, ¿qué ha pasado? ¿Cómo tú has controlado eso? No, manito, yo, ¿cómo te digo? Yo soy una gente que yo, lo que tiro pa'lante normal, y la puerta que se me cerran, ahora yo la estoy abriendo con el talento. Aterró, así, el talento está dando galletas, como uno lo dice. Sí, verá, yo también. La puerta que se arranca en aquel tiempo, se van a abrir ahora de nuevo, para que lo quede. Entonces, ¿y cómo tú te sentiste a ti cuando te salieron a esa puerta, así, tú te preocupado, te le daba mucha mente? No, tú sabes, chile, chile, normal, yo no me voy a meter a los problemas, no, porque el que me ponen a la mente la vaina, ¿me entiendes? Cae, yo lo que sigo trabajando, haciendo lo mío, joseando, tú sabes, porque uno representa el joseo, porque el joseo es que me tenía miedo aquí, en realidad, porque fue josea medera. ¿Cómo tú te sientes a ver el movimiento de Santiago? Así que, como que se está uniendo pila, unido, como quien dice. Imagínate, yo me siento bacalidísimo, yo, oye, con Santiago, ya no podemos, deja que entre el 2021, el 2021 va a ser de Santiago, deja que de mí, el nombre de papá Dios que te haya aquí. En el amor de Dios. Santiago lo están mirando mucho, tienen el hogar de Santiago, y hay un niño bacana, que eso nunca se había visto en el movimiento, la gente de aquí está en Cloro, nunca se había visto algo aquí en el movimiento, tanta atención para Santiago, y estamos trabajando todo esto, y lo que tenemos que es todo esto, subamos adelante, y tirar para adelante, representar. ¿Qué fue lo que pasó con el tema de P.E.? Que hay un par de gente que me ha dicho, le borran el tema de YouTube, el chamaquito de P.E., o qué fue lo que le ocultó, para tirar de P.E. de nuevo, ¿qué fue lo que pasó con eso? Con el tema de P.E., en realidad, para el que no sabe, el tema de P.E. primero fue subido al canal de Leo. ¿De LeoRD? O sea, ese proyecto me lo regaló Leo, que estoy agradecidísimo con él, le deseo pilas de bendiciones, sabe que lo respeto muchísimo. Por vía de un post que él subió, etiquetenme a un rapero que usted debujó, yo me gané eso, me ha salido el del purol, y llegó el talento, nos regaló el del bode, decidimos subirlo al canal de él. Como casi a las dos semanas, creo, y el tema de I.V.A., tenía 15.000 bucks, y el tema de un día para otro, ya no estaba. Me pusieron supuestamente copyright, yo llamé a Leo, tú sabes, Leo me reportó, me dijo, uh, fulano, lo tiró un post que yo tiró en los otros, yo índole, lo pasó de contacto, intenté hablar con esa gente bacánamente, para ver si lo quitaba, no hice ni nada, y yo al final, tú sabes, el de banda, me ha hecho ché, en realidad, no te puedo decir que no, me sentía hecho chau un tiempo, que estaba, era quito, quito, así ha hecho chau, ¿tú me entiendes? Pero de nuevo me levanté, y ve cómo están las bendiciones de papá Dios, volví a subir mi tema de nuevo a mi canal, gracias a papá Dios, va por un mes casi ya en mi canal, y va, va a tener 20.000, pero después que, después que te lo duraron, ahora tiene 20.000, yo volví a subir, después que reaccioné, tú sabes, me encontré de nuevo, dije yo, yo lo voy a subir el canal mío, ahora, entonces, ya como esa gente no están, en subir, en quitarle copyright, yo lo subo de nuevo a mi canal, esa papá Dios tiene 20.000, y nada, yo estoy contentísimo, con mi tema, porque aquí somos real, y la bendición de papá Dios están bajando, tiramos, estamos aquí, 100k en, en, en 13 días, 100k exactamente, en 13 días, 100k y vamos por ir más, sin promoción, sin inyección, sin nada raro, tú sabes, el apoyo de la gente, y la bendición de papá Dios, que siempre lo voy a decir, tú sabes lo que lo querés, para la gente que te apoya, una palabra, que como que te salga de corazón, para decirle a esa gente que te apoya en real, porque tiene 100k el tema, la gente que me apoya en real, saben que lo que yo lo digo en el tema, que si coronamos, y yo no están caros, que llevan su por ciento, que son mis, y yo lo llevo, y yo el que me apoyó desde cero, yo no me le dobro, y gracias a papá Dios, desde que comience a coger una calle, y todavía voy por esa calle, para ti, cuál es el pedacito, más o menos sin pedacito, sin fueguero, dominicano, yo soy de estos, cuál es el pedacito, que más te gusta del tema, el pedacito que tú dices, ese pedacito me cae, ¿qué te digo hermanito? eso, en realidad el pedacito, que a mí más me gusta del tema, es cuando yo digo, comprarle la casa a mami, porque eso es una cosa, que todo el mundo quiere, por eso que el tema ha corrido, porque, porque todo el mundo lleva eso, eso es un tema, por eso yo te digo, que eso fue papá Dios, que lo mandó, que es un tema, que se va a representar, todo el mundo con él, el que está abajo, se va a representar, el que está coronado, también se va a representar, y el que está pasando, por un proceso, también, o sea, que es de esto, las mujeres fundidas, los tigres, los niños, cantando, que yo voy caminando, pues la calle, lo que me gozan es ese pedacito, hay que comprarle la casa a mami, se lo gozan a los menores, esto es un daño, tú sabes, fundido. ¿Qué es lo que viene nuevo, del componente? Ahora en diciembre, vamos a hacer un crossover, tú me entiendes, estamos trabajando de esa manera, primero lo hicimos con el depo, de la pegué, también ahí, la pusimos en traga, gracias a papadio, algo elegante, tú sabes que yo no soy mucha, de esa agua de traga, pero voy a seguir dando ya ahí, porque tú sabes que uno lo aplica en todas, voy a hacer algo romántico, ahora diciembre, tú me entiendes, para cerrar el año, una vaina romántica, para que los tigres, se la dedican a las mujeres, y las mujeres con las notas, con eso, que con las flores de papadioces, también esperemos que corra, igual lo mejor que estamos aquí, y ya tú les sabes, entonces en enero, venimos con lo que acabes, tú sabes, con todo el mundo, Flowtry, y toda la vaina bacana, y colaboraciones con gente dura, que vienen por ahí, que no se va a dar mucho dato, porque todavía no se sabe cuando vaya a salir. Entonces hay par de gente que dice, ¿con quién viene el Remy? ¿Tú sabes? El Miss, ahí, estamos aquí. El Remy, estamos aquí, ¿cuál es la gente que tú vas a montar ahí? Desde que yo le escribí, yo me gustaría que el Remy se montara ahí, que yo estaba una vez, antes de subirlo, subí un post, y puse este, ¿qué tal el Remy? Es un, tú sabes, no lo digo, pero yo estoy claro, tú sabes, yo estoy claro que el Remy me la da, y tiene su respeto, y pila de cariño, porque es un tigre que, ¿me entiendes?, que apoya el movimiento de Gante, y somos Remy, y todo, y su respeto para el Remy, y la bendición, el líder, y ya tú sabes, pero me gustaría que el Remy se montara ahí, y esa es la persona que yo quiero, veo en esa etapa, porque es un raro. Bueno mi gente, estamos en Anthony TV Show, recuerden suscribirse a este canal de YouTube, arroba Anthony TV Show, para que ustedes vayan en su grasa, en oro, frenen donde geliza oro, para que lo pongan bacanamente, si se quieren ver que hay desgrasa dura, nivel de flow, frenen donde stone fasho, eso es en 100 fog y toda la vaina, ¿qué es lo que el componente es frío? Es frío hermanito, entonces, ¿las redes sociales, para que la gente sepa que lo que? Ellos saben que lo que, el componente en la que hacen Instagram, igual en YouTube, el componente con 2T, un 2T de arma boca, le va a salir de una vez menor, entonces, para que la gente declara, cuando el tema llega a un millón, estamos aquí, hay que hacer una fiesta en 100 fog, va a tener parque de ahí, ¿qué le vamos a aumentar, para que la gente sepa, oye, cuando eso te dé un millón, ya vamos a estar metido feo, y vamos a hacer una vaina bacana, en la calle 47, y ustedes saben, suscríbase mi gente, ¡Suscríbete al canal!